Buenas a todos, aquí os traigo un vídeo bastante rápido y sencillo, simplemente para aclarar un tema que está relacionado con mi vídeo anterior, que trataba sobre instalar Windows 10, en concreto os voy a explicar como podéis borrar correctamente la carpeta Windows All, ya que esta es una carpeta que se crea en el caso de que hayamos actualizado el sistema operativo, o reinstalado Windows sin hacer una instalación limpia, es decir sin formatear previamente la unidad. La función que cumple esta carpeta, es la de ser una copia de seguridad de nuestro sistema operativo anterior, ya que en ella se guarda una copia de nuestra unidad C, por decirlo así. Aunque si ya en su momento hicimos la copia de seguridad correspondiente, o hemos extraído todos nuestros archivos importantes a otro lugar del disco, esta carpeta no cumple ya ninguna función, y además nos estará ocupando un gran espacio de varios gigas en el disco duro, pero el problema viene en que si simplemente le hacemos clic derecho y eliminar, para borrar la carpeta, comprobaremos que no nos deja, ya que está protegida, y nos empezarán a salir una serie de errores, por lo que a continuación explicaré, cual es la forma correcta en que podemos eliminarla, y así recuperar todo ese espacio en nuestro disco duro. Para ello tenemos que escribir en el buscador de Windows, abajo a la izquierda, liberador de espacio en disco, para seguidamente hacer clic en la aplicación del mismo nombre que estáis viendo ahora. Veremos que se abre esta pequeña ventana, donde se nos pregunta en que unidad queremos liberar espacio, por lo que lógicamente seleccionamos la unidad C, aclarar que otra manera más rápida de hacer esto, es poner el ratón directamente sobre la unidad C, hacemos clic derecho para entrar en propiedades, y en la ventana que se abre también veremos el botón de liberar espacio. Ahora en esta nueva ventana en la que estamos, si os fijáis en la parte de abajo hay un botón que dice, limpiar archivos del sistema, que es en donde tenemos que hacer clic, se nos vuelve a preguntar por la unidad, por lo que volvemos a seleccionar la unidad C, y le damos a aceptar. En este punto hay que esperar un poco, ya que durante unos segundos parecerá que no ocurre nada, pero tened paciencia, y en breve os saldrá un mensaje diciéndoos que se va a calcular el espacio que podemos eliminar, por lo que hay que esperar a que la barra se complete. Y una vez se ha completado la búsqueda, nos aparecerá esta otra ventana con varias opciones que podemos marcar, siendo precisamente a donde queríamos llegar, y la casilla que tenemos que buscar y marcar, es la que dice instalaciones anteriores de Windows, que en mi caso como veis va a liberar nada menos que 19 GB, aunque en vuestro caso el espacio podrá ser mayor o menor, dependiendo de lo que os ocupe la carpeta Windows Sol. Además, ya que estamos en esta ventana, os recomiendo marcar también las casillas que dicen Archivos temporales de Internet y Archivos temporales, ya que igualmente es un espacio que podéis aprovechar para liberar. Aunque en realidad también podríais marcar el resto, simplemente fijaros en que es lo que va a borrar cada casilla, y decidid si es algo que queréis eliminar, o en el caso de que tengáis alguna duda sobre alguna casilla concreta, decídmelo en los comentarios, y os explicaré de forma detallada que significa y que es lo que elimina. Sobre todo fijaros en la cantidad de espacio que se va a eliminar, ya que lógicamente nos interesa borrar lo que veamos que puede estar ocupando demasiado espacio. Si a vosotros no os sale la opción instalaciones anteriores de Windows, es debido a que no tenéis ninguna instalación anterior que borrar, pero igualmente podéis aprovechar este liberador para ganar espacio libre en el disco duro, seleccionando el resto de opciones. Siendo la excepción, la papelera de reciclaje, puesto que todos ya sabemos como vaciarla manualmente, sin necesidad de usar este liberador de espacio en el disco. Ahora que ya hemos decidido que vamos a eliminar, y hemos marcado sobre todo la casilla instalaciones anteriores de Windows, que es realmente la que va a borrar la carpeta Windows LoL, hacemos clic en Aceptar. Nos sale este aviso para preguntarnos si estamos seguros de los archivos que vamos a eliminar, por lo que le decimos que sí, para que el proceso se inicie. Nos saldrá esta ventana en donde hay que esperar a que la barra de progreso se complete, lo que tardará más o menos tiempo, dependiendo de cuanto espacio vaya a liberarse. En mi caso al ser más de 19 GB, ha tardado alrededor de 2 minutos, aunque voy a acelerar el vídeo para no seros esperar. Una vez ha terminado, solo nos queda entrar en la unidad C para comprobar que efectivamente la carpeta Windows LoL se ha borrado, y que también hemos recuperado todo ese espacio en el disco duro. Y hasta aquí el vídeo, como veis ha sido muy rápido, si os ha resultado útil podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!